Luego de que el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo, entregara a la 62ª Legislatura la iniciativa de ley para su análisis y aprobación, el diputado local por el Partido Acción Nacional, Alejandro Martínez Ramírez, aseguró que el próximo jueves dicha iniciativa será analizada por el Pleno para que posteriormente sea turnada a las comisiones permanentes. En entrevista telefónica, Martínez Ramírez aseguró que esta iniciativa se suma a las tres que actualmente se encuentran en el Pleno, la del Partido Revolucionario Institucional, la del Partido Acción Nacional y del diputado local Gerardo García Enestrosa, para que de estas cuatro salga la ley armonizada con la del Gobierno Federal. Y la verdad lo que debemos entender es que, y eso debemos entender todos, que Oaxaca es muy diferente a, no podemos compararlo con otro Estado. Entonces, eso hace que, y de que todos, de que ya hubo esa reforma constitucional y que se tenga que armonizar, nos queda muy claro. Y sí se tiene que agilizar y se tiene que velar por los intereses de él. Pues sí veo, o sea, nada más que desgraciadamente, pues todo se politiza, ¿no? Y yo creo que en cualquier comunidad, cualquier detalle que haya, siempre se empieza a politizar. El diputado local detalló que una vez que se turnen a las comisiones de educación, programación y presupuesto, y las que se definan el próximo jueves, en un lapso de dos semanas, en Oaxaca ya podría hablarse de la ley educativa. O sea, está abierto, o sea, ya se recibió, o sea, nosotros ayer que sesionamos nos quedó muy claro que ya se recibió la iniciativa del gobernador, ¿sí? Y que entra a análisis. En el análisis está abierto también para que entren los compañeros a poder inconformarse o decir, o añadir algo que no esté contemplado. Entonces yo creo que todos los que estamos ahí, los 42 diputados, somos representantes de todo el Estado, ¿no? Hay una libertad y todo el mundo se puede expresar, o sea, todo el mundo se puede expresar a favor o en contra. O sea, yo siento que todos los diputados tenemos la madurez y la capacidad de poder buscar un bien común, un objetivo por nuestra estabilidad y los fines a los que se persigue de armonizar esta ley. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Gracias por ver el video.